Hay una parecida a esta que voy a hacer aquí, pero hagamos la que ya nos ponen ahí, porque dice que Hola pastores de enlace, tengo una inquietud, ah no, esa no es, dice que si somos capaces de provocar nuestro propio destino, por ahí va esta La número 7, sí Bueno, pero otra que acaba de entrar también a través del WhatsApp, pero entonces en esa línea, y es un poquito lo que estábamos hablando del libro albedrío, creo que ahí tenés la, sí la 7 Sí, la número 7, dice Denise, para ampliar este tema, creo que ya lo hemos tratado en el programa, dice, el destino ya Dios lo tiene escrito, o una misma, dice ella, es dueña de su propio destino Es decir, el asesino ya está destinado para ser asesino, el violador ya está destinado para ser violador, o se puede cambiar, el destino ya lo tiene escrito Dios, o se puede cambiar Oye, el destino sí lo tiene escrito Dios, pero el destino que Dios tiene escrito, es un destino del propósito de por qué nacimos, y es un destino que te va a llevar a lo que Él desea que tú hagas en esta tierra para su gloria y honra, y te lleve después de tu muerte, aunque pases a mejor vida, al cielo Pero nosotros con nuestro libro albedrío sí somos realmente dueños de nuestro destino, porque yo puedo escoger lo que Dios me pone, o lo que a mí me dé la gana Es más, puedo salirme y entrar, puedo salirme y entrar, y algunos han salido y me han regresado El punto es que Dios sí marca un destino, pero un destino que no es como nosotros pensamos, es el destino, y lo que va a pasar, va a pasar, no, 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 no Hay una marca, una ruta marcada que Dios quiere que nos mantengamos, ahí están sus promesas, ahí está la sombra de su protección, etcétera, etcétera Para que nuestro propósito en esta tierra, del por qué nacimos, se cumpla, y lleguemos a vivir con él algún día Pero yo puedo escoger con mi libro albedrío, si quiero mantenerlo, o me quiero desviar Claro, yo creo que nos pasa a todos los padres, yo tengo, los planes de Dios para nosotros son de bien, eso lo tenemos claro ahora según la palabra Pero yo tengo dos hijas, y mis planes para ellas son planes de bien, si hubiera tenido 40 hijos, serían el mismo deseo de padre Y si hubiera tenido 100, igual, verdad, son planes de bien, son deseos de bien, y le doy la capacidad y el poder para que lo puedan desarrollar O sea, no hay ningún destino para que haya un violador o un asesino de parte de Dios, a nadie Porque la pregunta es si es eso, Dios a nadie destino para eso Pero entonces, voy a decirle yo a una hija que estudie esto, y a la otra que estudie lo otro, y que voy aquí, y que usted váyase por aquí Usted compre un carro amarillo, y usted sea fiel, sea infiel, usted haga eso, ya no sería yo un papá correcto Igual como no es nuestro papá, no sería un papá correcto Entonces, hay como un deseo de Dios general para todos sus hijos Pero cada hijo escoge, y de ahí, por donde escoja, van a haber consecuencias Bueno, ¿cómo va a ser? Sí y no, porque el deseo general de Dios para todos sus hijos es bien Pero también Dios tiene deseos específicos Yo creo que el deseo de Dios para mí fue que fuese un evangelista, pastor y maestro Y yo pude haber... Pero usted puede haber sido arquitecto Pudiste haber sido arquitecto, y Dios se va a alegrar con eso también O sea... Pero, bueno, sí, no es que se va a alegrar, es que me hubiese dejado por el libro Tal vez hubiera sido el mejor arquitecto que pastor, tal vez tu habilidad fuera... Tal vez unos tienen deseos de ser cantantes y desafinan Entonces... No, ya, ya, por eso dije sí y no Es muy probable, estás hablando Sí y no, hay cosas que Dios tiene específicas El superpastor delgado, Dios lo llamó a donde está y lo que ha hecho a través de estos años Don Jonás fue el llamado, si pudiste haber decidido otra cosa Yo creo que no hubieses sido completamente feliz Y que hubieses perdido muchas cosas en el camino Pero Dios me dio esa libertad Pero Dios me dio esa libertad Yo nunca quise ser ministro, yo nunca quise ser ministro Después de ver las vidas de los ministros, las necesidades, las dificultades Yo no quería servir al Señor a tiempo completo Eres desobediente hasta que obedeciste Entonces, este... Sí, Dios quería que tú fueses presidente Pero me dio esa libertad Pero es que mencionaste que Dios tiene una voluntad general para todos Claro que la tiene No, sí y no Dios tiene una voluntad general, pero también específica Él quiere que todos sean salvos Yo sé los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal Es un futuro y una esperanza Ese es el plan general El propósito del plan general de todos nosotros es igual Pero el propósito individual es el destino que Dios me marca Dios me marca el cambio de un destino porque Él sabe Destino profético Un destino de una dirección Pero así No sé, es que... O sea, como que le imponga a uno ¿Usted va a hacer esto? No, no, no sé Tú haciendo lo que estás haciendo Dios sabía Las personas que tú ibas a alcanzar con el Evangelio O que ibas a conectarte con otros ministros Cada cual siendo abogado, siendo carpintero, lo que sea Dios asignaciones geográficas Él sabe las personas y lo que está en el camino tuyo Para que tú alcances para su gloria y honra Entonces Dios quiere que tú seas abogado, seas carpintero, seas carpintero, seas en la televisión O sea, esto, lo otro Pero entonces nosotros hacemos lo que nos da la gana Nos salimos de ese propósito específico Que realmente es un propósito que Dios tiene para nosotros Un destino que Él te destina a llegar a cierto punto Para que vayas con Él al cielo Pero es general Ahora bien, tú también Porque digamos, Dios me tiene donde me tiene a mí Después de cuarenta y restos de años Si yo hubiera sido diferente en algún momento Y lo hubiera logrado en veinte en vez de cuarenta O sea, eso es algo que yo no puedo decirle a usted No, hermano, yo he seguido día tras día Tal vez yo he atrasado este asunto, ¿verdad? Y lo puedo haber hecho más rápido Esa es la parte que yo no creo Que Dios me haya puesto a mí día tras día Y que yo haya sido siempre obediente Porque no le he sido El balance, señores, es la palabra Dice, el barro no le dice al alfarero Cómo formarlo, punto Esa parte también debe hacer parte Dios tiene un propósito para ti Y un propósito para mí No aplica ese versículo Está diciendo de la vasija que él desechó, ¿verdad? Y no está hablando de que en el diario He oído predicaciones de que He oído predicaciones de que Dios lo mete en el fuego Y lo saca y que lo pinta Y lo vuelve a meter en el fuego Y tú estás añadiendo No, no me refiero a eso No estoy hablando del diario Estoy hablando de una meta a seguir Eso sí De una meta a seguir Eso sí Bueno, y Pablo 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 El hebreo de hebreos Mira lo que hizo el Señor con él Y cuando le dijo a Ananías Que fuese a orar por él Le dijo Porque instrumento es para mí Y fue muy específico De lo que iba a sufrir Sí, pero no dijo En 22 años Hay que abrirse No, pero hay que abrirse A los dos lados Que tengo libre albedrío Pero al mismo tiempo También Dios puede decidir Yo creo que es la conjugación De dos elementos El plan y el propósito general de Dios Y cómo uno se amolda Por ejemplo Yo fui llamado al servicio Del pastorado A los 47 años Eso suena muy viejito ya Para empezar un ministerio Correcto Y yo un día orando Le dije Señor, ¿por qué no me llamaste A los 25, a los 30? Me dijo No, es que te estoy llamando Desde los 30 Ya de rato, sí Es que yo Desde el vientre de la madre Jeremías Ahí había un plan Pero yo lo retrasé ¿Verdad? Y aún así creo que Que cuando asumí el pastorado Y en la situación que estaba Nuestra congregación Tenía que estar Lo suficientemente maduro Para enfrentar Lo que había que enfrentar También, ¿no? Dios te preparó también Tal vez hasta en tus momentos De desobediencia Dios te preparaba Sabiendo que tú ibas a regresar A su deseo Sí, claro El mismo Abraham ¿Cuánto tardó? ¿Cuáles son las oraciones nuestras? ¿Cuándo retrasó? ¿Cuáles son las oraciones nuestras? Hágase tu voluntad en nosotros No la nuestra Eso es lo que pasa Lo que pasa es que a veces Somos hipócritas Y le decimos a Dios Hágase tu voluntad Pero queremos hacer Lo que nos da la gana Hágase tu voluntad De acuerdo a la mía ¿Cuál es mi propósito? Sabemos será de mucha bendición Para tu vida